Ley 004, Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta ley está dividida en cuatro capítulos, el capítulo 1 nos habla de las disposiciones generales, capítulo 2 de las entidades encargadas de la lucha contra la corrupción, capítulo 3 delitos de corrupción y capítulo 4 inclusiones y modificaciones al código de procedimiento penal, código civil y ley orgánica del ministerio público. Capítulo 1 disposiciones generales. Dentro de las disposiciones generales tenemos el objetivo y el objetivo de esta ley es prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción. Se considera corrupción a todas aquellas medidas que afecten a los intereses del Estado. Esta ley toma en cuenta los siguientes principios. El vivir bien entre todos, la ética y valores que también tenemos que tener todos, la transparencia en nuestros actos, en nuestras acciones, la gratuidad de algunos trámites y acciones, la celeridad y otros principios. ¿A quiénes se aplica esta ley? Pues a todos los funcionarios, servidores públicos y privados que afecten los intereses o recursos del Estado. A todos esos señores se aplica esta ley. Es por ello que todo funcionario debe rendir cuentas, asumir sus responsabilidades, pues el dinero del Estado no debe ser malversado. Capítulo número 2. Entidades encargadas de la lucha contra la corrupción. Existen cuatro entidades encargadas de controlar la lucha contra la corrupción. 1. El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legislación de Ganancias Ilícitas. 2. El Control Social. 3. Los Jueces y Fiscales. 4. El Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado. 4. CRB. ¿Quiénes conforman el Consejo Nacional? Pues el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, la Contraloría General del Estado, la Unidad de Investigaciones Financieras, la Procuraduría General del Estado, representantes de la sociedad civil organizada. Todas estas entidades forman parte del Consejo Nacional. El Consejo Nacional tiene la obligación de informar sobre el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. ¿Qué debe hacer el control social? Pues identificar y denunciar hechos de corrupción ante las autoridades, identificar y denunciar la falta de transparencia, y coadyuvar en los procesos administrativos y judiciales por hechos y delitos de corrupción. Esa es la tarea del control social. La tarea de los jueces y fiscales es resolver los procesos de corrupción. Y el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado, Ciarve, debe centralizar, intercambiar la información sobre casos de corrupción y además recuperar los bienes del Estado. Capítulo número 3. Delitos de corrupción. El artículo número 25 nos habla de la creación de nuevos tipos penales. 1. Uso indebido de bienes y servicios públicos. 2. Enriquecimiento ilícito. 3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. 4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito. 5. Cohecho activo transaccional. 6. Cohecho pasivo transaccional. 7. Obstrucción de la justicia. 8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. 8. A tomar en cuenta estas nuevas creaciones de tipos penales. 9. Delitos y años de privación. Artículo 26. 9. Uso indebido de bienes y servicios públicos. 10. Con pena de privacidad de 1 a 4 años. 10. Artículo 27. 10. Enriquecimiento ilícito privación de libertad de 5 a 10 años. 11. Con multa de 200 hasta 500 días. 11. Destitución y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. 11. Eso nos habla el artículo 27. Enriquecimiento ilícito. 12. Artículo 28. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, pues la sanción es de 3 a 8 años, con multa de 100 a 300 días y el decomiso de los bienes. 12. Artículo 29. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito, 13. Pues tendrá una privación de libertad de 3 a 8 años y con multa de 50 a 500 días. 13. Artículo 30. Cuecho activo transaccional. 14. Tú haces el soborno, pues si haces el soborno tendrás la sanción de privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 100 a 500 días. 14. Artículo 31. Cuecho pasivo transaccional. 14. Tú recibes y pides el soborno. Esto tiene privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 50 a 500 días. 15. Artículo 32. Obstrucción de la justicia. El que utilice fuerza física amenaza, 15. Pues tendrá una privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 30 a 500 días. 16. Artículo 33. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Tomar nota. 16. Privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 50 a 200 días. 16. ¿Qué les parecen estos delitos y sanciones? 16. Modificaciones de artículos en el Código Penal. Estas modificaciones también se encuentran en la presente ley. 16. Artículo 142. Peculado. 16. El servidor público que se apropie de dinero, valores o bienes que cobró, tendrá una privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 200 a 500 días. 16. Artículo 144. Malversación. El servidor público que diera los caudales que administra, pues tendrá una privación de la libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 250 días. 16. Artículo 145. Cohecho pasivo propio. Si recibe dádivas o promesas, regalos, pues tendrás una sanción de privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 50 a 150 días. 16. Artículo 146. Uso indebido de influencias. Si utilizas tus influencias y obtienes ventajas o beneficios, pues tendrás la privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 500 días. 16. Artículo 147. Beneficios en razón de cargo. Si por tu cargo te estás beneficiando con algunos regalos o beneficios, pues tendrás la privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 250 días. 16. Artículo 149. Omisión de declaración de bienes y rentas. Si no declaras, si no haces tu declaratoria, pues serás sancionado con multa de 30 días. 16. Artículo 150. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Si te beneficias en subastas, en contratos, pues tendrás una privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 30 a 500 días. 16. Artículo 151. Concusión. El servidor público que se beneficie de dinero u otra ventaja ilegítima tendrá de 3 a 8 años de privación. 16. Artículo 152. Exacciones. El servidor público que se beneficie en la administración pública, pues tendrá una sanción de privación de libertad de 1 a 4 años. 16. Artículo 153. Resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes. Que si eres servidor público o una autoridad y sacas resoluciones u órdenes contrarias a la constitución o a las normas o leyes, pues tendrás una privación de libertad de 5 a 10 años. 16. Artículo 154. Incumplimiento de deberes. Si no cumples tus deberes o te retrasas, entonces serás sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. 16. Artículo 157. Nombramientos ilegales. Será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 30 a 100 días. 16. ¿A quiénes? Pues a aquellos servidores públicos que nombren un cargo público a persona que no tenga las condiciones legales. 16. Artículo 172. Receptación proveniente de delitos de corrupción. Si has cometido el delito de corrupción y ayudas al autor a asegurar el beneficio, tendrás la privación de libertad de 3 a 8 años y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. 17. Artículo 173. Prevaricato. Si la jueza o el juez saca a resoluciones manifestaciones contrarias a la ley, pues será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. 17. Aquí ya estamos hablando de los jueces. Interesante, ¿verdad? A ver, sigamos documentándonos. 17. Artículo 185. Legitimación de ganancias ilícitas. 18. El que adquiera o haga uso de sustancias controladas, contrabando, trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas y terrorismo y adquiera cierto beneficio, tendrá 5 a 10 años de privación de libertad, inhabilitación para el ejercicio de la función pública, 18. Artículo 222. Contratos lesivos al Estado. El que hiciera contratos en perjuicio del Estado, tendrá una privación de libertad de 5 a 10 años. 19. Artículo 222. Si no cumples los contratos, tendrás una privación de libertad de 3 a 8 años. 20. Artículo 224. Conducta antieconómica. Si hay mala administración económica, daños al patrimonio, pues tendrás una privación de libertad de 3 a 8 años. 20. Artículo 225. Infidencia económica. Si no guardas confidencialidad de la información económica, tendrás una privación de libertad de 1 a 4 años. 20. Artículo 228. Contribuciones y ventajas ilegítimas. Si eres dirigente o estás simulando otras funciones y adquieres ganancias o ventajas, pues serás sancionado con pena de privacidad de 1 a 3 años. 20. Artículo 229. Sociedades o asociaciones ficticias. 21. Artículo 229. Si tienes asociaciones ficticias, falsas y cosas de beneficios, serás sancionado con pena de privación de 1 a 4 años. 21. Y si eres servidor público, pues será de 8 años y multa de 30 a 100 días. 22. Artículo 35. Denuncia voluntaria. Si eres parte de un delito económico y denuncias, pues te beneficiarás con la reducción de 2 tercios de la pena que te corresponde. 22. Bueno, si tú quieres, puedes continuar con el capítulo 4. Inclusiones y modificaciones al código de procedimiento penal. 23. Sin embargo, hasta el capítulo 3 ya tenemos lo necesario para poder participar en el examen de ascenso de categoría. 23. Ascenso de categoría.